Te voy a enseñar Que nadie soñó ni vas a gozar Una noche en ganas del amor Porque eres para mí Algo distinto que brujo a mi ser Me siento niño y anciano A la vez me quitas la vida Y me das el ser Porque eres para mí La fantasía que tanto soñé De ese poema que tanto anhelé Serás mi novia, mi amante y mi ser Te voy a enseñar A volar con la imaginación Te vas a sentir En el aire como algodón Te voy a llevar A una estrella que nadie soñó Y vas a gozar Una noche en ganas del amor Porque eres para mí Algo distinto que brujo a mi ser Me siento niño y anciano A la vez me quitas la vida Y me das el ser Porque eres para mí La fantasía que tanto soñé De ese poema que tanto anhelé Serás mi novia, mi amante y mujer ¡Hey! 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 Será mi novia, mi amante mujer, te voy a enseñar A volar con la imaginación, conmigo vas a gozar Será mi novia, mi amante mujer, te voy a enseñar En un lecho de algodón, los dos vamos a gozar Será mi novia, mi amante mujer, te voy a enseñar Tú verás que toda la cosita rica de la vida, conmigo vas a gozar Será mi novia, mi amante mujer, te voy a enseñar ¡Suscríbete al canal! A volar con la imaginación, te voy a enseñar Te voy a enseñar a amar, te voy a enseñar En un lecho de algodón, mamá, te voy a enseñar Nos dos vamos a gozar, mamá, te voy a enseñar Y todas las cositas ricas que tiene la vida, te voy a enseñar Yo te voy a enseñar a guaracar, te voy a enseñar A volar Esa es la vida ¡Vosotros! 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 Te voy a enseñar a mar En un lecho de algodón, mamá, te voy a enseñar Ahí los dos vamos a gozar y tu verás, te voy a enseñar Y todas las cositas ricas que tiene la vida ya, te voy a enseñar Y yo te voy a enseñar a guarachar, te voy a enseñar Te voy a enseñar a amar, te voy a enseñar A volar con la imaginación, te voy a enseñar Oh, la, 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 la So, and the go